Ese es un saque. Van reservas el banco de todos los dominicanos. Pues Jason con Cabrera, puro músculo. Y lo miró. ¡Ay! Bueno. Bueno, pero ¿qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este señor? Brandon Dawson. Y eso evidentemente va a ser una expulsión. ¡Guau! Ahora, lo provocó Leandro Cabrera, ¿eh? Lo provocó Leandro Cabrera y la reacción no hay cómo justificarla. Injustificable de Brandon Dawson, que le hizo un swing y falló, y le cayó atrás para darle otra. Independientemente de la provocación.